Música No se pudieron llevar la victoria, pero vaya que le dieron problemas a esta pareja de jóvenes pre-experimentales, delicios Si, claro, no pues, anteriormente se vieron de nuestros rivales también, ya había luchado con ellas en Naucalpan, traemos un pique y eso no se va a quedar así ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Qué pregunta tan...? ¿Cómo me siento? Pues, no sé, chapuceras me robaron el campeonato, porque ni sé dónde está eso, me lo robaron, no lo sé, estoy segura que me lo robaron Chapuceras que... ¿Cómo me siento? Pues mal, ¿cómo crees? Eso no se pregunta, o sea, es obvio que está mal Bueno, me gusta la mancha, me imagino Claro, ya estoy cansada de ver, y apenas empezamos ¿Otra pregunta? ¿Tonta o qué? Para la gente que vio este streaming, las veo, las puedo ver en vivo, esta nueva normalidad de la lucha, ¿dile? Esta nueva forma de vivirla, ¿qué le pueden decir? Que esta lucha fue un esfuerzo, ¿verdad? Pero Dios les dio un milagre, un milagro tan grande Es un milagro tan grande, pero jamás va a pasar, jamás, nunca, nunca Porque pues, ay, no manches, pero la gente de los Estados Unidos, Perú, México, donde sea, que vieron todo esto, ya ven que las mejores, fuimos yo, fuimos yo Pues sí, también, tú también, sí, 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 pero pues yo, pero tú también, sí, no, sí, sí, sí Muchas gracias Muchas gracias Sí Gracias por ver el video.